Cinco días, el último negocio encargado a Paquín. Cinco días restan solamente para que Martín Orozco Sandoval deje de ser gobernador y no se cansa de hacer negocios. Uno de los más recientes es el que ha encargado al todavía secretario de Turismo y presidente del patronato de la feria, José Ángel González Paquín. Y es que funcionarios, empresarios y gente cercana al organizante gobierno estatal han denunciado que ya de salida Martín Orozco ordenó a Paquín que Paquín realizara a toda prisa la venta de 17 palcos de la flamante Arena San Marcos, construida por cierto con presupuesto estatal. El problema es que nadie se ha interesado siquiera por el palco de honor, dado que no le ven mucha utilidad real a una propiedad donde se tendría escasísima actividad a lo largo del año. El plan B de no lograrse colocar estos palcos entre funcionarios, empresarios y charros es que Paquín logre quedarse con el cargo como lo ha hecho correr en los últimos días y cuente así con más tiempo para cumplir con este encargo de Martín Orozco, aunque queda la duda si informó de ello durante el proceso de entrega-recepción o piensa reportarle al que ya se va las ganancias por estos palcos.